La madre mexicana, el amor por su hijo fue mucho mayor que los problemas que enfrentó después de haber sido deportada en varias ocasiones. Pero después de una larga espera, ahora le han concedido la oportunidad que tanto estaba esperando. Romy de Frías desde California nos cuenta su historia. El saber que estaban del otro lado mis hijos, esperándome a mis nietos, fue algo muy emotivo para mí. Para Rocío, rebollar los milagros existen y abrazar a sus hijos en suelo estadounidense era lo que soñaba. Soy una mujer afortunada y bendecida en realidad por estar aquí y porque Dios realmente nunca me dejó de su mano y él fue el que hizo el milagro. Sus oraciones fueron respondidas este pasado jueves después de casi un año y medio de ser deportada. Se le concedió regresar a Estados Unidos mediante una petición de asilo tras permanecer en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde enfrentó duras condiciones. Fue una solicitud de asilo porque mi vida estuvo en peligro. De verdad es un milagro que estoy aquí y agradezco que me hayan permitido el regreso, que me lo hayan aprobado, porque imagínate que en vez de estar contando la historia feliz, fuera otra la historia. Su hijo, Gibran Cruz, es un militar en la base de Fort Hood y por sus años de servicio al país, esta madre ahora pone toda su fe en la administración del presidente Joe Biden, que le conceda permanecer en el país, pues ella, a pesar de no tener antecedentes penales, tras llegar a Estados Unidos en 1988, fue deportada en varias ocasiones, incluyendo una redada en un hotel donde trabajaba. Seguir luchando, empujando, empujando y que tengan un poquito de compasión y conciencia y que de verdad dan un alivio migratorio para todas las personas que vivimos aquí y que no tenemos los documentos legales. A Rebollar ahora le gustaría reunirse con la vicepresidenta Kamala Harris, a quien acudió en varias ocasiones antes de ser deportada y durante su tiempo en México, para que interceda por familiares de militares como ella. Desde San Diego, California, Romy de Frías, Univisión.